Mariana Fabiani tuvo un contrato impresionante con la televisión de Estados Unidos, con una cadena latina que se viene en todos Estados Unidos, El Mundo de Mariana, y hacemos un programa con Mariana hablando en neutro. Aquí estamos de regreso en este programa que como sabes está dedicado a las fobias. Ya hemos hablado en otros programas acerca de esto. Todos los invitados eran argentino hablando... Argentino. En neutro. Ah, hablaban argentino. Antes de entrar te decían, vos tenés que hablar en neutro. Unos consejos caseros para cuidar el cabello. Ok, Mariana, los consejos que puedo dar son de no maltratarse el cabello. Lo que tienen que hacer... Eso es una hija de p***. Entonces yo le hacía, el chico de la computadora, que le daba noticias de internet, pero tenía una computadora que no andaba. Es decir, yo tenía una carcasa y tenía una hoja pegada. Muy bien, Sal, aquí estoy contigo. ¿Cómo hablabas neutro? ¿Te acordás cómo era el neutro? Tú sabes, Alejandro, que estamos aquí platicando contigo. Sí, tomé clases y todo. He estado con una persona que fue ubicada durante cinco años. Ella tuvo muchos problemas, es una mujer casada, se llama Alicia Llebra. Me dio chamacón esa día. Me dio chamacón. Parecía el chão. ¿Sabes, Alejandro? Sí. No, 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 no ¡Gracias!